hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que para este capítulo 5 del desafío 20 al inicio del capítulo 5 los participantes de alfa recibieron una visita en la cual le mostraron un vídeo enviado por coque desde el hospital en el cual ratificó que no podrá seguir dentro de la competencia y que por causa de la lesión en el box rojo y la recomendación médica tendrá que dejar la ciudad de las cajas desafortunadamente esta vez no me pude arreglar con un pedacito de cinta y chicle como siempre lo había hecho en la marina esta vez el doctor ha dicho que tengo que ir de cirugía mencionó el ex integrante de la escuadra morada el hombre que había llegado a la casa para mostrarles el vídeo era santi el reemplazo de coque quien dijo vengo a aportarles a ustedes lastimosamente a él le pasó esto y creo que llegué al mejor equipo del desafío estoy a su servicio por su parte omega cumplió con el terrible castigo impuesto por alfa el cual fue el terrible corte de cabello en esta ocasión los seleccionados para el corte fueron el desafiólogo priayan kratos y por parte de las mujeres gamboa ya que la participante del equipo rosado se sacrificó por sus compañeras de equipo las cuales le agradecieron semejante gesto seguidamente en este capítulo se llevó a cabo el gran desafío muerta en el box negro los desafiantes sentenciados victorio kevin kratos y joyfer por parte de los hombres y valentina ana beba y natalia por parte de las mujeres los sentenciados lucharon a muerte ya que ninguno quería irse de la ciudad de las cajas para ganar la prueba se requirió agilidad puntería fuerza y mucha concentración el primer participante en ganar la prueba fue joyfer del equipo gama luego le siguió kratos del equipo omega y por último kevin de beta el primer participante eliminado el reality de caracol televisión fue victorio del equipo omega seguidamente se enfrentaron las mujeres en el box negro para ganar la prueba se requirió agilidad puntería coordinación por su parte ana del equipo omega se paralizó en la plataforma del box negro y no pudo continuar con la prueba natalia fue la primera en salvarse luego siguió valentina y por último beba por parte de las mujeres salió eliminada ana del equipo omega ya que ella no hizo la prueba debido al miedo que le produjo las alturas y dijo entre lágrimas que se paralizó y pensó mucho en su hijo no quería dejarlo solo